Fray José María Arguedas nació hace 81 años, una vida entregada a Dios. Tuvo 14 hermanos, su familia vino desde San Marcos de Tarrasú, nació en Palmares de Daniel Flores. Nosotros habíamos venido mis padres con 7 hijos de San Marcos de Tarrasú. Pasamos directos a vivir en las juntas de Pacuar, pero ahí se enfermaron muchos los muchachos, los hijos que traían, y tomaron ellos la decisión de venirse a vivir un tiempo a Palmares. La lejanía de su casa con el centro educativo más cerca marcó su infancia. Y ahí se desenvolvió mi niñez, mi infancia, y con tan mala suerte que no me pudieron poner a la escuela, porque la escuela más cercana era Palmares, aquí, y no era pensable que un chico viniera solo desde acá. Desde muy joven un llamado le abrazó el corazón y llegó el momento de comentarlo a su madre. Le pregunté, mamá, ¿quiénes son los sacerdotes? Me dice, pues, son hombres muy inteligentes a quien Dios ha puesto al frente de su obra para que lo representen. Después de que ella me hizo esa explicación, me dijo, mamá, es que yo quiero ser sacerdote. Un consejo también le marcó su rumbo hacia el llamado de Dios. Yo le aconsejo que vaya al seminario. Eso de que usted no haya presentado todas las asignaturas, no las haya ganado, yo se lo arreglo y allá en una ocasión que tenga, en el seminario, usted las va presentando. ¿Cuántos años tenía en esa oportunidad? En esa oportunidad estaba llegando a los 25 años. A los 25. Sí. Ya. Y fue así como nos convenimos. La cuestión es que yo seguí estudiando y fue a los 31 años que yo entré al seminario mayor. Y un sueño que todavía le conmueve el corazón. Deseo era que mi mamá me viera ordenado sacerdote. De ahí salí lo más rápido que pude. Vine y le dije a mi mamá, que estaba en la casa de una hija de ella, aquí en el barrio Sinaí. Le dije a mi mamá, mamá, ya soy sacerdote. Es muy duro, muy duro recordar ese momento. Pero, bueno, ahí sucedió lo que tenía que suceder. Ella lloró y de todo. Yo regresé al lugar a continuar con la fiesta de la ordenación. Pero así fue como se desarrolló mi vida hasta llegar al sacerdocio. Tras las huellas de la historia, le presenta el relato de Fray José María Arguedas. Vívalo este lunes a las 5 de la tarde por TV Sur, Canal 14. Las historias de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.